de los campesinos de por lo menos treinta y dos meredas y seis corregimientos comienzan a llegar para participar del paro cívico indefinido que realizan los habitantes del municipio de Chachagüí para exigir el retiro del peaje de Daza que a decir de ellos ha sido el causante del cierre de más de ciento noventa establecimientos públicos en esta población del norte de Nariño cuya economía está alrededor del turismo. Por el turismo, porque acá se encarecen los alimentos, los campesinos sufren mucho porque todo acá es casi al doble, las papas es al doble, el arroz y todo, entonces uno tiene que sacar y sacarle esa lucha para todo el pueblo de Chachagüí, del merlo, de convento, pasizar, a todos los que estamos afectados en esta obra que queremos pues que el gobierno nos escuche, por favor. A toda la comunidad chachagüeya nos afecta el peaje, nos afecta porque nosotros vivimos de la agricultura, de la construcción y del turismo y si hay peaje, la gente no viene a Chachagüí, porque el costo del peaje imposibilita a mucha gente que venga a distraerse, a recrearse, a recrearse a Chachagüí. Hombres, mujeres y personas de la tercera edad insisten que el gobierno nacional los abandonó a su suerte, pues desde hace ocho años que instaló este peaje, la inversión en el municipio ha sido nula. El paro va hasta que el gobierno nacional nos escuche y mire la necesidad que tiene el pueblo chachagüeño. Ya estamos cansados de pagar ocho años de peaje y no mirar la obra. Líderes de la protesta dicen que es pacífica, pero las autoridades insisten que si hay bloqueo total a la vía panamericana, no les temblará la mano para judicializar a quienes estén entorpeciendo el paso terrestre internacional. Es muy preciso que nuestra misionalidad constitucional es garantizar el libre tránsito vehicular y de personas, por lo tanto, entraríamos como Policía Nacional a generar unas capturas, toda vez que tenemos individualizados, identificadas algunas personas que hacen parte de esta manifestación y que llegar a acciones de hecho como el taponamiento total de la vía entrarían a ser objeto de la judicialización por parte de la Policía Nacional.